6 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con más información aquí en RPP, La Voz del Perú. Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma, los acompañan como todas las mañanas. Estamos ya viernes 14 de agosto. Tenemos, recordemos, nuevas medidas a nivel nacional que cumplir. Una de ellas, por ejemplo, la imposibilidad de salir de casa, la inmovilidad social absoluta los días domingo. Al menos los tres domingos que vienen, nos ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Pero hay otras medidas más también. La prohibición, por ejemplo, de reuniones familiares, reuniones sociales, que han sido señaladas como los nuevos focos de contagio. Primero fueron los mercados, luego los... Y siempre lo van a hacer por las condiciones, el transporte público, sobre todo el informal. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo esto se cumple y cómo la policía es la encargada de hacer cumplir esto de prohibir reuniones familiares y sociales. Estamos en contacto con el general Eduardo Pérez Rocha, general de la Policía Nacional. Es director de la institución, además. General, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, mira, es interesante de que el 15 de marzo, que se dieron el aspecto que te digo de las regulaciones para esta pandemia, lo que se está haciendo es el decreto 044, que es el que da inicio, se ha ido ampliando. Vale decir, y el presidente lo ha indicado, también el presidente del Consejo de Ministros, el general Martos, de que esto va a continuar hasta el mes de diciembre. Va a decir, la suspensión de garantías nos está obligando a que ciertas garantías constitucionales no están, digamos, vigentes. Como tú dices, la libertad personal. Vale decir, ahora se puede detener a cualquier persona y establecer prohibiciones sin necesidad de orden judicial. Tenemos el aspecto de la inviolabilidad de domicilio, que están autorizados ahora, el que incumple, a que puedan entrar al domicilio sin orden judicial. El aspecto de la libertad de reunión, que esto es lo nuevo, lo importante, porque lo que acaba de salir en el último dispositivo que está en vigencia a partir de hoy, es de que se prohíbe la reunión, digamos, no solo social, sino también la familiar. Vale decir, si en mi casa ha venido mi abuelo, ha venido, ¿qué te digo?, algún familiar que no habita, la policía sorprende de que ellos tienen otro domicilio, están sujetas, digamos, a intervención. Ahora, ¿cómo es la intervención? Pero ¿cómo saber eso, general? Claro, porque alguien puede decir, no cambié mi DNI si vivo acá, ¿no? Así es, así es, Patricia. Mira, tú has dicho algo interesante. O me acabas de mudar. Claro, es interesante lo que acabas de hacer conocer a toda la población de Radio Programa, que es casi todo el Perú, es que efectivamente el gobierno falló. ¿En qué falló? En que dio las medidas sancionadoras, que son multas por si acaso, tanto el que está incumpliendo reglas básicas, como es el uso de la mascarilla, que hay que utilizar el vehículo sin autorización laboral, es que está dos o más personas, es que no conserva la distancia, y eso era sanción pecuniaria mediante una infracción. Y se le requisaba el documento de identidad. Lo segundo, los vehículos. Ya sabemos que la PEN incluso es de más de... Es de 6.450. Si yo estoy circulando estos domingos que están prohibidos sin autorización laboral, o no tengo que te digo razón, entonces falló el... Pero general, volvamos al tema, porque a la población les resulta todavía muy complicado de entender. Cierto. Ya, no hacemos una fiesta. También están prohibidas las reuniones familiares, y en efecto es peligroso volver a encontrarnos, porque no sabemos quién tiene, quién no tiene la enfermedad, sobre todo si hay jóvenes en la familia. Y siempre hay jóvenes en la familia. Pero, por ejemplo, yo veo en los parques, vemos en los parques, en los espacios públicos, que se reúnen jóvenes. ¿Se supone que eso está prohibido? ¿Cómo va a operar eso? Por ejemplo, chicos de 15, 16 años, que se encuentran en los parques con sus mascarillas, pero se encuentran en los parques. ¿Se supone que eso está prohibido también? Cierto. Acá está indicando incluso de que máximo se va a permitir 30 minutos al día que pueda salir un menor vea, sobre todo los que tienen problemas especiales. Y siempre en compañía de una sola persona adulta, que puede ser un familiar. Entonces, el aspecto es el qué hacer es interesante. Oiga, señor, se va a prohibir, se va a sancionar. El problema es el cómo hacerlo. Somos ahí en Lima 10 millones de habitantes. Yo digo, ¿tenemos personal policial y personal militar en cantidad suficiente para cumplir esto? Si es que, teniendo ya el decreto 006, que las sanciones no se han ejecutado. Yo he escuchado a los dos ministros, tanto de Defensa, de Interior, decir que sí, ahora sí se va a cumplir rigurosamente. Pero el problema es cómo lo va a hacer, ¿no? Y es más, algo que me pareció raro, indicar que a todo el que se constate que está infringiendo esto, se le va a conducir a la comisaría y ahí se le va a imponer la infracción de multa. Yo digo, vamos a regresar a lo mismo de antes. Tú recordarás que llevaban a los campos deportivos y ahí era el contacto. Entonces, lo interesante es que debe de difundirse cómo se va a ejecutar. Debe ser, me imagino, esto no en toda la capital o a nivel nacional, sino debe ser por, digamos... Claro, deberíamos entender todo general que reuniones sociales, las pichanguitas, las fiestas familiares, son peligrosas todavía, lo deberíamos entender. Pero ahí hay un punto... O sea, ¿cómo imponerlo, no? Pero ahí hay un punto. Había una restricción para reuniones de más de un número de personas y había mucha gente que reportaba a la policía, en la esquina de mi barrio están jugando fútbol, arriba de mi departamento hay una fiesta con mariachis, y sin embargo la autoridad no acudía. Entonces, y por ejemplo también, General Pérez Rocha, para quienes hemos paseado por la ciudad, en aquellos lugares que hay, por ejemplo, concentración de ambulantes o en los paraderos informales, uno ve personal militar, por ejemplo, bastante personal militar, pero los chicos están parados, aparentemente sin mayores indicaciones, sin mayores recursos, no para poner multa, porque la gente al final no paga la multa y sigue haciendo su comportamiento, sino para educarlos. Ya se puso el informán en la calle, sacarlo, ya vimos que es imposible porque salen corriendo y se colocan en otro lugar, arrimarlos, o sea, señor, mantenga su distancia, si se va a poner a vender acá, no puede vender uno al lado del otro pegadito, hay una suerte como de falta de reacción a lo que ya hemos visto que está pasando, que no nos queda claro cómo va a cambiar. Mira, Patricia, se supone, por lo que hemos escuchado y se ha difundido, de los dos ministros, tanto de defensa como del interior y el presidente del comando conjunto, por si acaso. Pocos conocemos también de que a partir del 15 de mayo se modificó, ¿qué te digo? Se dio el reglamento del uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional, va a decir, el apoyo de la Fuerza Armada hacia la policía. Acá yo he escuchado declaraciones de exjeces militares como que abra el almirante Montoya y decir, no, que la Fuerza Armada no está preparada, mentira. El artículo 163 de la Constitución cuando habla de defensa nacional hace ver que es efectivamente velar por nuestras fronteras y se dice también por el orden interno cuando lo autorice el presidente. Segundo, este reglamento está indicando que efectivamente es el presidente del comando conjunto el que debe capacitar, entrenar y equipar a la Fuerza Armada para apoyo con la policía. Y lo que tú, Básilas, has indicado y todos hemos visto, no hay cantidad suficiente tanto de policía, se hemos visto, más de cerca de dos mil infectados, cerca de trescientos cincuenta muertos, la Fuerza Armada que inicialmente empezó, tú recordarás, con setenta mil efectivos de las tres fuerzas, ahorita pues no llegan ni siquiera a diez, entonces, ese es el problema, si damos, qué te digo, disposiciones y sanciones y no tenemos cantidad de personal suficiente para que se cumpla, entonces, vamos a regresar a lo mismo y lamentablemente, deben, deben de informar a la ciudadanía cuál va a ser el planeamiento, uno dice, oiga, te sorprende que tú no estás como se llama circulando con mascarilla, te van a llevar a la comisaría, y en la comisaría se van a imponer la multa y de quincear su dinero, escuché ayer, decía, bueno, cinco días de plazo para el pago de la multa, si no viene el coartido, yo digo, eso se podrá ejecutar, se podrá, entonces, hay cosas, como digo yo, que deben de ser bien aclaradas informar a la ciudadanía cuál es el planeamiento, si no, vamos a hacer más de lo mismo y lo peor, yo como es, qué te digo, operativo en la policía, pero sigo siendo lo mismo, veo que lo único que estamos consiguiendo es resquebrajar y dejar de lado el principio de autoridad y la ciudadanía no respeta al que está haciendo cumplir la ley y eso hay que cambiarlo. Así es, sobre todo, tratar de que todo esto sea vía educación y las Fuerzas Armadas son personas que pueden ser perfectamente respetadas si es que ni siquiera necesitan entrar con violencia, es decir, la autoridad se tiene que imponer, pero también de manera, digamos, de manera amigable, ¿no es cierto? Señor, arríme ese, si no se arrima le va a poner una multa, este, incluso yo daría como una semana de marcha blanca, una semana no pongo multas, ¿no? Que tengan algunos mascarillas y ven a alguien sin mascarilla y decían, mira señor, póngasela, ¿no? Si no se la pone, la próxima vez que lo vea le va a poner una multa. Creo que tiene que haber, la gente responde bien a ese tipo de propuestas que no son persecutorias, sino que son más bien educativas. Así es. Y lo cierto es que vimos más personal en las Fuerzas Armadas y Policiales cuando había cuarentena total de lo que vimos cuando se abrió la cuarentena. se ha relajado. y algo como recomendación Patricia que es necesario, el ciudadano ve al militar y lo respeta. Así es. Pero no lo va a respetar al militar si es que está con el arma larga porque no puede ni siquiera intervenir y educar. Así es. Recomendación al presidente de comando conjunto que capacitar, equipar e instruir a los militares. Oiga, que los militares no salgan con ese fusil ametrallador a largo incómodo que incluso la vez pasado hubo un incidente de tiro que se disparó un soldado en el pie. Oiga, que sea como los policías una vara. Oiga, dótale de vara simplemente y vas a ver cómo la ciudadanía va a ver una persona más amigable y no un carácter ofensivo. Oiga, te doy yo con un fusil ametrallador. Oiga, ¿qué va a hacer? Oiga, no lo respeta porque no lo va a poder ni siquiera perseguir para reducirlo porque es incómodo. Entonces, recomendación que se cumpla este reglamento 003 de la capacitación y institución de equipamiento de los militares y que no pues estén dando ese espectáculo incómodo de estar interviniendo a la persona pues con una ametralladora. Así es. Increíble. Eso hay que modificarlo y regresemos como antes. El policía y el militar está para cumplir la ley pero amigablemente y esa campaña blanca que tú estás recomendando creo que eso habría que sugerir a los ministros y al presidente de Comando Conjunto. Así es. Y además por supuesto que hay que responder a un acto violento pero la mayoría de la gente se queja no hace actos violentos ¿no? Entonces, nada, vamos educando porque si no de esta no salimos nunca. Muchísimas gracias General Pérez Rocha interesantísima su reflexión como siempre. Nos vamos a una pausa nos hemos pasado un poquito disculpanos Rosita Catacuna y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!